cómo sintonizar canales en televisión tcl si quieres sintonizar canales en tu televisión tcl en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es sencillo lo primero vamos a pulsar este botón de aquí que sería el de ajustes cuando aparece este menú como puedes ver ahora mismo estamos en añadir cuentas salva pantallas entradas pues tenemos que subir arriba del todo en la parte derecha a todos los ajustes aquí simplemente vamos a bajar a la opción de canales y entradas y aquí entramos en la primera opción canal le damos a la primera opción de nuevo búsqueda de canal y aquí búsqueda automática la primera opción vamos a quedar puesta la opción de antena y la segunda digital ahora simplemente le vamos a dar a buscar yo no le voy a dar porque ya la tengo sintonizada y es simplemente enseñarte los pasos y una vez que le deja buscar ya buscaría los canales y se sintonizaría la tele vale y así sería espero que te haya servido hasta la próxima